esperamos acabar pronto porque esta vez estamos sembrando maíz con un pequeño tractor, miren por aquí está el pequeño tractor que les mencioné hola que tal amigos ya me venís a un nuevo vídeo hoy día vamos a estar sembrando maíz acompáñenos vamos a estar sembrando maíz en todo este pedazo de aquí miren si ven por ahí están empezando a sembrar el maíz miren si ven allí está sembrando maíz esperamos a acabar pronto porque esta vez estamos sembrando maíz con un pequeño tractor miren por aquí está el pequeño tractor que les mencioné ahí está si ven y bueno así estamos sembrando el maíz miren por ahí esté aquí estamos botando maíz miren estamos botando 2 3 2 3 y lo vamos sembrando así estamos por allá también siguen sembrando miren si ven y así vamos a continuar sembrando esperemos terminar pronto por cierto el maíz estamos estamos sembrando con abono de pollo miren por aquí tenemos el abono de pollo si ven como está de marrón este como el abono de pollo este es el abono de pollo que estamos sembrando y vamos a continuar sembrando y yo por mi parte estoy haciendo los guachos para botar el maíz voy a continuar haciendo así mismo y más luego les enseño cómo va quedando y cómo va la siembra y bueno amigos continuamos sembrando maíz ya estamos por la mitad y miren por ahí siguen siguen botando semilla también y por acá abajo están tapando mirar con las adones están tapando mirar miren por ahí ya está bien tapado se ve así es como ya queda bien tapado y los demás está todavía aún no terminamos todo de tapar casi nada tapado y si ven de 100 está arriba botando semilla también y todavía tengo que hacer más de rayas para continuar sembrando el maíz y por acá arriba aún no está botado el abono de pollo miren sólo está el maíz nada más bien ahí está el maíz si ven y así mismo vamos a continuar y también yo tengo que seguir haciendo las rayas para botar la semilla estamos yendo a almorzar nos llamaron que venga a almorzar y estamos yendo a almorzar ahí vamos a dejar la máquina un rato que más luego ya me hizo bien venimos otra vez para continuar con la siembra los demás ya están adelantando si bien siempre por ahí ya están adelantando al almuerzo y bueno ya ha llegado la hora del almuerzo y por aquí tenemos alberja un poco de arroz y un huevito provechito después del almuerzo continuamos sembrando maíz y por allá ya están comenzando los nuevos otra vez a sembrar y yo también voy a continuar haciendo más rayas y bueno ya acabamos de hacer todas las rayas ahora estamos tapando con la rastra miren con esa rastra de ahí estamos tapando y como quedó miren así quedó bien tapadito miren si ven y bueno ya también es tarde y creo que va a empezar a llover y bueno ya nos falta un poco de tapar ahí nada más por allá están tapando así mismo y yo estoy tapando con la rastra está tapado todo el maíz miren por aquí todo y hemos tapado esto todo con la rastra a ellos no les pude enseñar porque empezó a llover y bueno amigos hemos llegado a la parte final del vídeo no te olvides de suscribir comentar dar un like nos vemos en el próximo vídeo